Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y una tristeza en toda la región porque fallecieron los yaguaretés o los ejemplares que forman parte del proyecto de reintroducción de la especie aquí en la región. Dialogamos con Marisi López, la integrante de la Fundación Rewilding Argentina. Hoy tenemos que dar una de esas noticias que no es lindo dar pero que hacen parte de la realidad de todo proyecto y es la muerte de Tobuna y de Embareté, dos yaguaretés hembras que eran parte del proyecto de reintroducción de yaguaretés a Liberá y que hoy lamentablemente tenemos que comunicar que no están más. Tobuna con una edad de 22 años, lo cual es muy avanzado y una gran trayectoria fue pionera en el proyecto de reintroducción de especies llegando a Corrientes en el 2015. Siempre fue la embajadora y el emblema del yaguareté en Corrientes. Hay emprendimientos, hay negocios, hay un montón de cosas que llevan el nombre de Tobuna en honor a esta gran yaguareté que marcó el regreso del gran felino a la provincia de Corrientes. Tobuna después dio lugar a su hija Tania, quien también llegó a Corrientes y que tuvo hijos ya correntinos como Aramí y Embareté que a su vez también tuvieron hijos. Así que Tobuna siendo bisabuela se despide de este proyecto pero nos deja un gran legado. Y la otra noticia es que Embareté, que a la vez es nieta de Tobuna, también falleció. Lamentablemente tuvo una infección en una de sus patas. Esa infección fue creciendo y fue ya cuando se pudo capturarla para tratarla fue demasiado tarde. Embareté es hija de Tania y es nieta de Tobuna. Embareté fue una de las primeras cachorras en nacer en Corrientes. En el 2018 Aramí y Embareté, hijas de Tania, también emblema de esta recuperación del yaguareté en la provincia.